Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Solo Dios. Mi origen y mi destino, mi razón de ser, la luz de mi inteligencia, el amor de mi corazón, la fuerza de mi vida, la perseverancia en mis propósitos. Solo Dios me los puede dar. Este es un extracto de la humilía que San Oscar Romero dijo, el 17 de julio de 1977. Ahora, te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo experimentas la presencia y el amor de Dios en tu corazón? ¿En qué medida buscas a Dios como la razón de tu ser y el propósito de tu vida? ¿Qué acciones puedes emprender para profundizar tu relación con Dios y experimentar más plenamente su influencia en tu vida cotidiana? ¿Cómo puedes compartir este entendimiento con otros para inspirar y fortalecer su relación con Dios? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.